El juez Castro puede amargar mañana el 45 cumpleaños de Iñaki Urdangarín. Una vez que estudie las alegaciones de la defensa, el juez debe fijar la fianza que el Duque de Palma debe abonar solidariamente con Diego Torres. Más de 8 millones de euros solicitan la Fiscalía y el Sindicato Manos Limpias. Sería para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de lo que en su día cobraron a los gobiernos Valenciano y Balear. Pues habrá que esperar a las alegaciones, ¿no? A ver qué efecto causan. Más allá de la fianza, el ex socio de Urdangarín no pierde la esperanza de salir airoso del caso y trata de presionar a la Casa Real. De momento haciendo llegar al juez un correo electrónico que demostraría la relación laboral de Urdangarín con Corina Sandwinchestein, asesora personal del Rey. Como dicen los ingleses, it's not of my business, bueno, no es de mi incumbencia. Todo indica que en el futuro habrá más correos y seguramente más comprometedores. Lo que el Fiscal General del Estado descarta es que vaya a llegar a un acuerdo con Iñaki Urdangarín.